y rube del beso y rube del beso gracias muy bien jplas a palentes del karaoke podes hacer más así palentes del karaoke bueno les prometo que tengo un master acá con los games tenemos el stand de punto de encuentro tenemos el stand de dulce de caramelo dulce de caramelo con su caramelo de 15 productos de importación tenemos también a con dulce sagrado tenemos a NECOMON tenemos también a LUSITOS a Remedios de LUSITOS tenemos también a CARANA tenemos a PAN CUSTÓ tenemos a POR RICOA ALMOSTOR y a PIRRO gracias, gracias también tenemos a LUSITOS que nos viene a LUSITAD y te lo juro con un pedido para seguir con el evento ya vamos con el tema del concurso de LUSITOS para el concurso de LUSITOS muchas gracias excelentísimo señor que es un profesor capaz de un miedo de algo y te hagan un montón de ganas cuando el profesor de la sala del 13 de diciembre de la noche 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 bueno hay algún participante más que quiera estar acá para el karaoke que quiera cantar deleitarnos con su arte con su canto parece que no no la haré más bueno quiere cantar una última bueno recibimos con un fuerte aplauso al valiente que va a cantar va a ser otra canción más pero hace todo una sorpresa ya lo van a oír en un ratito ahí está el mes preparando la música el hombre está preparando la garganza la humilde la sin igualdad bueno los podemos recusar entonces bien les comento lo siguiente tenemos acá ya a los ganadores de un curso de dibujo ¿no es cierto? pero queremos que también sacase la profe Valeria Ginés la profe que trajo a los niños ¿no es cierto? que los cuales los chicos de la escuela la escuela capital Juan de Cervantes de la Cosa trajeron sus tareas escolares lo que tenemos que exhibir así que un bonito dibujo de los tibes la verdad que fue algo espectacular porque los chicos Diego migraron y el público ¿no? se puso a ver el dibujo de hacer el talento de los tibes yo quiero hacer un agradecimiento especial al profe por haber estado acá en la expo de la institución a esto tenemos una entrega de un presidente de la expo el público que explica la señora Valeria Becerra agradeciendo la participación como presentante en la escuela capital Juan de Cervantes de la ciudad de la ciudad de Alcay de la ciudad de la ciudad de la ciudad buen aplauso para Marilio de Cerda ¿alguna palabra que quieres decir? que se repiten los aplausos para Marilio de Cerda Muy bien, muy bien ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué? ¿Van a hacer un papi? A ver, por favor, te mandan los peces también, Max Ok, ok Muy bien El señor nos va a buscar los premios para el concurso de dibujo Que ya nos queda ahí preparando, ya nos está buscando Porque seguramente todos ustedes están esperando con muchas, muchas ansias Muy bien Vamos a anunciar a continuación el tercer premio Que es para... Uriel ¿Dónde se encuentra Uriel? Muy bien, perfecto, señorito Uriel Pasa acá al escenario, todo ¿Soy un puente, es un dibujo, por favor? Así la gente se lleva un gran recuerdo de tu trabajo Montanos, tienes que sentirme haber ganado de un tercer lugar O sea que ahora le pusiste ganas, empeño, toda la garra del mundo Muy bien, perfecto Muy bien, perfecto Y el ganador es... Benjan Moreno ¿Cómo se encuentra Benjan? Y la verdad, con la intención de divertirme y para iniciar un acuerdo y tener una mejor ¿Es la primera vez que participa? 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 Y segundo lugar en el concurso de dibujo Benjan... Benjan... Y por favor, así te dan, entregan el premio y el concurso de dibujo ¡Muy bien! Bueno, a ver ahora... Se mire... ¡Tatatán! El primer puesto en el concurso de dibujo Y es para... Para... ¡Vanessa Shows! ¡Vanessa Shows! ¡Aplausos! ¡Que buen dibujo, por favor! Y decime... Pregunta obligada que se sienta haber salido en el primer puesto en el concurso de dibujo Primera vez que participás Muy bien Fuerte de aplauso para la ganadora Del primer puesto, por favor Y acá te va a hacer entrega de Tu premio, tu merecidísimo premio Fuerte un aplauso que se revuelva A todos y cada uno de los ganadores Y también para todos y cada uno De los concursantes En el concurso de dibujo Vamos a llamar a Jerónimo Para que se haga presente Acá en el escenario Del concurso de dibujo Jerónimo, muy bien Le devolvemos tu dibujo, excelente Sharon Vamos a llamar a Sharon Que se haga presente acá en el escenario Si puede retirar su dibujo Felicitaciones Está espectacular Muy bien, vamos a llamar a Juli Juli de 8 años Que ha participado en el concurso Mostra tu dibujo para todo el público Aquí le pido un corto aplauso Para que se comparte Excelente, muy bien Muchísimas gracias Juli Vamos a llamar a continuación a Emanuel de 18 años Emanuel de 18 años Donde se encuentra En el concurso de dibujo Emanuel Ah, está jugando los videojuegos No hay que interrumpir los vicios Porque es un pecado Y un crimen Vamos a llamar a continuación a Tiago de 11 años Que ha dibujado un Goku Pero se le fue Se fue Muy bien Perfecto a ver Quien más Quien más Vamos a estar llamando aquí en el escenario Y va Maisa Divas De 12 años Muy bien Perfecto Basta tu dibujo al público Por favor Excelente Muy lindo Eso Cuatro espontáneos También vamos a estar recibiendo A Joaquín De 10 años Que ha participado Ahí viene el señor Joaquín O sea, te dibujo al público No, así lo venga Fue ese fuerte Pero no, 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 no No, no, no 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 Muy bien Vamos a llamar ahora A Joel De 9 años Que ha dibujado un Pegueta O Pechita Muy bien Muy bien Muy bien Más tarde tu dibujo al público No, no No, no Qué gracia Hoy Qué divertido Este de Matías Solares De 14 años Donde está Matías Solares Ahí Matías Solares Donde está tu dibujo al público A quien le pedimos Un fuerte apoyo Muy bien Muchísimas gracias Ahora Lázaro Oliva De 14 años Donde anda Lázaro Oliva Ahí está el señor Lázaro Muy bien Donde está tu dibujo al público Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Excelente Qué buena calidad Qué buen paso Acá tenemos a Tiago 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 Montevero Bastante dibujo al público Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a llamar ahora a Franco Medina Tiene 11 años Muy bien Fraquito Bastante dibujo al público Te agradezco Muy bien ¿Quién más queda? Nada más Bueno, ya hemos mostrado Todos y cada uno De los participantes El concurso de dibujo ¿Quién más queda? Ha venido premia Yo lo voy a hacer Un poco más Bien A ver, a ver, a ver A ver A ver Con otro papá Venga 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 Vamos a hacer Acá son expertos en trivias Vamos a regalar Los regalos Presentes Que te tengan Y Tengo ganas de regalar Un corte de pedo ¿Ah? ¿Me gusta Para que te entiendes O mañana Cuando nos va a pasar Ahora Hacen para los baños Para el día de tu padre Estén pitujos ¿Ahí? Vamos a hacer Tres trivias Y en la última Regalamos El 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 voucher ¿Ahí? Y este bien Se viene a Breso Ahí lo preparo ¿Y cómo se sienten Los papás Están acá ¿Se tienen fe Para ganar Tres euros? ¿Se tienen una fe? Vamos a preguntar De vuelta ¿Se tienen fe Para ganar premios? Sí Eso Ahora sí Muy bien Perfecto Vamos a pedir Un fuerte aplauso Una ovación de pie A todos y cada uno De los De todos los Muy bien Muy bien Muy bien Me ha gustado participar Realmente estamos acá Un momento Nos vamos a ganar Los premios Tenemos premios Para ganar Para ganar Para ganar Bueno Muy bien Voy a dejar Entonces acá De la Tres Así Tenemos Vamos De esto De más Bueno Cuatro papás Son Cinco Cinco papás Papás Padres Papis Papudos Muchos Y esa es la primera Pregunta Marce ¿Se tiene más Personada Por la niña O Ciencia ficción Y la geren El premio Que no es Puntan bien Se va a llevar El premio Que le va a dar Este nuevo hombre Llamado G Ardus Zabal El organizador De la expo Comics Y un buen Muy bien La primera Pregunta es Va a ser De Comic Tienen idea De que es un Comic Actual Película de Superhéroes Esto Vamos a hacer A lo sencillo Así como La Bueno Muy bien Es fácil Todos conocen A Superman Muy bien Perfecto El héroe El hombre Decretó El hombre De cero La pregunta Sencilla es ¿Cuál es ¿Cuál es el nombre Del planeta Del cual Viene Superman? Solamente Los papás Van a ship Muy bien Y con respuesta Correcta Primer premio Para ¿Cómo te la vas? Ricardo Fuerte la pausa Para Ricardo Se ha llevado El primer premio Excelente Muy bien Bueno Segunda pregunta Ahora nos vamos Al terreno De Japón No Dejamos Estados Unidos Nos vamos A Japón ¿De qué planeta Vienen los Saiyajines? Solamente Los papás Contestan Solamente Los papás El papá El papá Tiene que contestar Muy bien Muy bien Respuesta correcta Pero La pieza bellita Excelente Muy bien Perfecto Entonces Tenemos el último premio De esta tarde Maravillosa De la gente De Amnesia Dejamos Japón Y nos vamos Del planeta Volvemos A Estados Unidos La pregunta es ¿Cuál es el nombre La identidad civil De Batman? Según juega Respuesta correcta Fuerte de aplauso Como se llama papá Cristian Fuerte de aplauso Para Cristian Y también Para todos y cada uno De los papás Que han estado participando En este concurso De trivia Os han llevado Un tren Un retorno maravilloso Y me alegro Entonces Que sea así Bueno Me soplan Acabes Y me alegro Que está el señor Master Para el karaoke Donde está el señor Master Necesito La presencia Que está el señor Que está el señor ¿Está todo listo Para el karaoke? Muy bien Se lo dijo Que voy a salir En el prójimo Para que Nos intulsen Los oídos Todos En el karaoke Luego 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 El master Del karaoke Viene En el bloque De K-pop Así que Va a tener Que de ahí Te 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 de ahí Porque es K-pop Que de ahí Que te de ahí Gracias.